La pareja de Ayuso no se dedica a la política y ha mantenido siempre un perfil bajo. Desde el gobierno creen que la presidenta de la Comunidad de Madrid debería dar explicaciones urgentes. Moncloa ha cargado contra Ayuso por acusar al gobierno de estar detrás de la denuncia de la Fiscalía. Desde el Partido Popular defienden que sea la pareja de Díaz Ayuso quien dé explicaciones y apoyan la acusación de la presidenta madrileña de que hay una cacería contra ella. Es evidente que hay presidenta de la Comunidad de Madrid. No solo sus compañeros de partido. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, también ha cerrado filas en torno a Isabel Díaz Ayuso. La desvincula completamente de esta investigación que, recuerda, afecta solo a su pareja. 24. Cree que la inflación moderará su subida hasta el 2,7%. Son perspectivas positivas de la economía, aunque advierte de la caída de la inversión. Por la construcción, que todavía se quejan de la falta de mano de obra. En el código QR y sus pantallas pueden consultar los perfiles más demandados. Los consultores continúan con sus reivindicaciones y sus protestas. En Madrid han repartido frescas. Ese barco estaba en aguas de Chipre y desde allí ha zarpado. En el Reino Unido hay mucha preocupación por la presión que podría estar soportando la princesa de Gales durante su convalescencia. La foto retocada publicada este fin de semana y al aluvión de críticas han llevado incluso algunos tabloides a pedir que... Será a través de una aplicación que habrá que instalar en el teléfono y tendrá la misma validez que nuestro DNI físico. Todo esto coincide con la puesta en marcha de la identidad digital europea. Salud. Son algunas novedades del plan antitabaco que será presentado el próximo jueves en las comunidades autónomas. Ese plan incluye también subir el precio de las cajetillas y regular los vapeadores. Ya saben que la información continúa en nuestra página web, antenatresnoticias.com.